Nina o Nico, soy de primera o segunda y voy a cantar sola primero Fuyo no Hanayashi de Given es en español me encanta de vivir sé tu soy y sé que el mismo de ti la propia alma de ti me pide nuestro amor ahora que tú sabes que tú y yo ay, voy a cantar por toda la realidad mi mundo me acompaña que me da nada eso le da y un adiós lo haré decir si ya no está aquí la magia imposible derrotar igual que una maldición como te salvé con esto lo haré decir nada en la vida duque Y en el corazón, yo no sé qué dejará Que ayer, que mañana le hay ¡Ahhh! Era la mar y voz de amor El cielo fue el que las celó Tampoco empiezan a caer Y junto a mí las puedo ver Había alguien junto a mí Y simplemente lo pedí No hay nada más de historia Es así No, 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 no No, 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 no Tengo preparadas dos canciones para cantar, así que tengo una más acertada, me dejan de escuchar por el resto del día. La siguiente es de una banda británica llamada Lovejoy, la canción llama You'll Understand When You're Older. La realidad de que el mono y todos nuestros sitios en 2025. La realidad de que el mono y todos nuestros sitios en 2025. No sé cómo buscar, sé que entender en lo que ellos hacen. Que la se duerme en el descanso, la se dieron de un hombro en el descanso. No sé cómo estuvo triste, por tanto, en serio, contame algo nuevo. ¿Hay que decir que miente por tus labios? ¿ 這個 de mi frente por tus labios? Esa la gana, esa es la razón De que su trabajo no es tan sombrío Eso debe ser tu motivante Eso debe ser tu motivante Necesita tu sonrisa Y verás todas las semanas Imagínate las cosas que te haría Si no hubieran tantas cámaras Todo es un oscuro secreto Pero hablas dormido Estamos dormido en la cocina Estamos saliendo en tu trabajo Yo no te contaré, no se te curará Yo no te contaré, no se te curará Yo siempre me estás llorando de fiebre Y las pierdes por lo que haces Fíjate, no te ponen Fíjate, no te ponen Ella te está esperando Mi culpa divina después te irá Si querrás tus lágrimas de cena nueva Para tus lágrimas de cena nueva Si volví en el sol de su papá Yo que le robó a hallar Te ves tan linda y mojada Si voy a caer bien más conmigo Si crees que se pone mejor Pero el siguiente semana Por su un oscuro secreto Pero hablas dormido ¡Gracias! 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 ¡Vamos!